En el Día Mundial del Donante de Sangre, queremos destacar la invaluable labor de las enfermeras y enfermeros en todo el proceso de donación. Desde la recolección hasta el transporte y el cuidado de la sangre recogida, su dedicación y profesionalismo garantizan la seguridad y la eficacia de cada donación. Las enfermeras son las primeras en recibir a los donantes, brindando información clara y detallada sobre el proceso, asegurando que cada persona se sienta cómoda y segura. Durante la extracción, su habilidad y atención son cruciales para una recolección eficiente y sin complicaciones. Pero su labor no termina ahí. Las enfermeras supervisan el transporte de la sangre, asegurándose de que llegue en óptimas condiciones a su destino final. Además, participan activamente en la difusión y formación de la sociedad, educando a la comunidad sobre la importancia de donar sangre y cómo cada donación puede salvar vidas. Donar sangre es un acto de solidaridad que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas. Cada donación es una oportunidad para salvar vidas y mejorar la salud de quienes más lo necesitan. Hoy, 14 de junio, celebramos a los héroes silenciosos detrás de cada donación exitosa. Gracias a su dedicación, millones de personas reciben la esperanza y la oportunidad de una vida mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!